Hola que tal amigos bienvenidos al canal de reposeando con el corazón el día de hoy les voy a enseñar cómo decorar estas hermosas galletas para baby shower así es que espero que les guste el vídeo y me acompañen a verlo lo primero que vamos a realizar es hornear nuestras galletas aquí yo ya las tengo listas únicamente vamos a ver la decoración vamos a extender fondant en color carne o color ivory y vamos a extenderlo a un grosor aproximadamente de 2 milímetros una vez listo con el mismo cortador de mamila que utilicé para realizar mi galleta voy a cortar la parte de arriba del chupón aplicamos pegamento sobre la galleta y vamos a pegar nuestra pieza después vamos a extender fondant de color blanco cortamos la parte de abajo de la mamila y de igual manera vamos a aplicar pegamento para pegar la receta de las galletas aquí en el canal pueden encontrar una que se llama receta galletas de vainilla la cual es excelente para estas decoraciones aquí la tercera pieza voy a cortar nuevamente la parte de arriba del chupón pero únicamente voy a cortar esta tirita que va a ser la rosca de donde se sostiene un chupón voy a marcar unas rayitas para darle más forma y vamos a pegar sobre nuestra galleta esta la hice de color azul pero también hice unas de color rosa este fue un pedido que tuve así es que lo grabé aprovechando para compartirles de acuerdo y aquí pues estoy utilizando este molde de silicón el cual tiene diferentes figuritas de baby shower o de bebé vamos a aplicar nuestro fondant de color azul y así nos queda esta pieza pequeña es una zonajita la cual voy a utilizar para decorar aplicamos pegamento y ahora con un marcador o plumón de tinta comestible vamos a marcar esas líneas y los números para las medidas de la mamita ahora voy a realizar otra galleta que va a ser una zonaja extendí fondant de color blanco con el mismo cortador que utilicé para la galleta voy a cortar la pieza aquí voy a cortar estos dos lados que son los del moño y vamos a pegar de igual manera aplicando pegamento sobre nuestra galleta voy a utilizar un círculo me ayudé de una de la parte de abajo de una duya para poder realizar también vamos a utilizar este molde de silicón que es de un moñito y este lo vamos a colocar sobre nuestra galleta de esta forma aquí yo saqué otra pieza del mismo molde que utilicé anteriormente esta es una carriola y la pegué ahora vamos a realizar este pañalero o mameluco voy a cortar una pieza de color azul cielo y vamos a cortar la parte de abajo del pañal vamos a cortar la parte de arriba de la camisita para simular que es de dos piezas que es un trajecito de dos piezas y vamos a pegar sobre la galleta de esta manera voy pegando y ahora voy a utilizar este stencil que es de líneas aplique un poquito de manteca vegetal para que se adhiera al fondant y no me cueste trabajo poder realizar ahora con un matizador highlighter en tono oro egipcio voy a ir aplicando sobre el stencil y con mucho cuidado retiramos vean que bonito se ve, se ve hermoso aquí por la cámara y la luz no se aprecia tanto pero el brillo que tiene este color es hermoso y también marqué estas líneas con un marcador metálico en color azul y ahora con esta herramienta voy a marcar un despunte sobre todo el pañalero vamos a pegar una figurita en este caso un caballito y ahora vamos con otra galleta que va a ser una carreola la cual extendí fondant de color blanco y cortamos nuestra pieza con el mismo cortador de nuestra galleta cortamos dos círculos pequeños que van a ser los que van a ir en las llantas de la carreola y la parte de arriba ahora extendemos fondant de color azul cortamos la pieza de la parte de abajo con ayuda de un cuchillito de plástico o un exacto si ustedes tienen y vamos a aplicar pegamento para pegar nuestras piezas empezamos por la parte de abajo que es la carreola la de arriba de color blanco y vamos a marcar un despunte con nuestra herramienta que es una carretilla estas herramientas las pueden conseguir en tiendas de repostería y vamos a marcar este efecto de acolchado colocamos nuestros círculos que van a simular las llantitas y unas piecitas que hice que fueron unos piecitos ahora voy a cortar una tira aproximadamente de unos 12 centímetros por un centímetro de ancho y vamos a ir plizando de esta manera voy a utilizar también un encaje comestible es un encaje de azúcar voy a cortar a la mitad para que no quede tan grueso aplicamos pegamento y colocamos sobre nuestra galleta enseguida vamos a pegar la tira la cual plizamos y voy a realizar este moñito con este molde de silicón la pegamos de esta manera y ahora vamos a comenzar a detallar nuestras piezas para los detalles dorados voy a utilizar un highlighter líquido en tono oro egipcio y vamos a ir pintando el moño los piecitos para que resalten esos detalles en nuestras galletas de esta manera voy pintando en caso de no conseguir este producto que es el highlighter líquido pueden utilizar matizador en polvo como el que utilicen el stencil pero hay que diluirlo con un poquito de vodka tequila o un poco de esencia a base de alcohol de esta manera mezclamos y aplicamos de la misma forma ahora voy a pegar unos sprinkles en tonos azules aplique pegamento y sobre un platito vamos a dejar caer sobre nuestra galleta retiramos el exceso y vean que bonito luce le da otra vista totalmente diferente y se ve más tierno lo mismo voy a hacer con todas las galletas en la parte de arriba en esta únicamente algunos detalles en el caballito y así es como quedan listas estas hermosas galletas para celebrar la bienvenida de un bebé en este caso hice estos dos tonos azul y rositas si es niño o si es niña y espero que les haya gustado este video son algunas ideas de decoración cualquier duda que tengan estoy para servirles dejen su comentario y no olviden suscribirse al canal por favor me ayudaría mucho a compartir y cualquier cosa estoy para servirles muchas gracias y nos vemos en un próximo video bye